Hoy en TELAM te contamos cómo obtener la Supercard. Es una tarjeta de crédito que te permite comprar con menores tasas de financiación. Tenés un máximo de hasta 20.000 pesos. Sí, si tenés entre 21 y 75 años. Tenés una tarjeta de crédito en uso con al menos 12 meses de antigüedad. Tenés ingresos mínimos de 2.500 pesos mensuales y dejas un teléfono fijo de contacto. Muy fácil. Te acercás a uno de los comercios habilitados y llenas el formulario. Tenés que llevar tu DNI, un servicio público a tu nombre con tu domicilio y un comprobante de tus ingresos. Una vez aprobada, vas a recibir la tarjeta en tu casa. Cuando la tengas, llamás a este número para habilitarla y lista para usar. Fácil, sencillo. TELAM te lo explica en pocos pasos. Fácil, sencillo. TELAM te lo explica en pocos pasos.